El asesinato de la matanza de tres personas por una banda de asesinos cerca de un centro comercial. Hoy vemos que la situación, en este lugar estamos hablando de Guaral, aquí no más. La situación es absolutamente espeluznante en relación a los pequeños emprendedores, a los pequeños hombres y mujeres que tienen negocios en todo el país, pero principalmente en este lugar, viven amenazados, viven bajo terror, viven bajo extorsión. Estamos hablando en esta nota de quiénes se trata, vamos con sus testimonios. Acá vas a pagar porque vas a pagar, acá ya lo que te estamos pidiendo y si no pagas, plato o plomo. La historia que se esconde detrás del crimen de tres extranjeros en Guaral la noche del martes, está vinculada a una guerra de extorsionadores por la disputa de zonas en esta ciudad, en donde los más afectados son los pequeños comerciantes. Si quieren seguir trabajando, deben pagar cupo, es el caso de los dueños de esta mecánica. Un claro ejemplo del nivel de extorsión terrible que se vive aquí en Guaral es lo que ocurre en cuatro cuadras de la avenida Los Geranios. Aquí hay 35 locales comerciales, a los 35 les piden cupos. Cámaras de seguridad registraron cómo un extorsionador dejaba una carta a los dueños del local exigiendo el pago de un cupo a cambio de no matarlos. Se veía un muchacho encapuchado que dejaba un sobre ahí en la puerta y se iba. Fue un día de que viernes. Tras negarse a pagar, estos delincuentes regresaron con uniformes de una desconocida empresa y bajo engaños robaron baterías valorizadas en más de 3.000 soles. Todo quedó registrado nuevamente por las cámaras de seguridad del local. Otro caso es el del señor Edson de 75 años, quien tuvo que entregar todas sus herramientas a estos extranjeros a cambio de no matar a su esposa que padece de cáncer. Día a día teme que estos delincuentes le quiten su propiedad en donde siembra mandarinas. ¿Cuánto le pedían? 15.000 soles ponen, 20.000 soles ponen. Según que ellos advirman todo cómo ha vendido, que esto es prácticamente para ellos trabaja. El dueño de este terreno en Guaral recibió mensajes como estos entre sus familiares. Acá la solución es el dinero, mano. Caso contrario, vamos a meterle más humo que la... De acá se está hablando la jauría, mano. Hasta las mecánicas son víctimas de los extorsionadores. ¿Y cuánto te estaban pidiendo? 10, Lucas. ¿10.000? Aquí todos temen declarar. Saben que la guerra entre mafias de extorsionadores peruanos y extranjeros recién empieza y por temor muchos acceden al pago. Guaral se desangra. Sobre todo, tratar de emprender ahora tiene un costo que puede valer una vida. Francamente...